La Escapadita a la Playa ¿Cómo se dice? Entusiasmado con la muchacha O sea, lo ves contento ¿Qué fue chica? ¿Ese interés tuyo? ¿Ni que fuese el problema tuyo? No, no es problema mío, pero resulta que yo tengo tiempo Mi amor, aguantándome los cuentos de la señora Eglés Y su familia entera Y el Luis Fernando incluido Entonces bueno, nada, curiosidad que tiene uno ¿Tú crees que se va en serie con esta? ¿Cómo que se va en serie a ese chica? Si la señora Eglés está contenta, no había conocido a la muchacha esa Porque si no, si va a tener que calar otro despecho más Ah, ¿está contenta? Si, ¿está contenta? Porque es suficiente ya con las dos noviecitas esas que tiene las vecinitas Ay, ¿y tú no estás así? ¿Tú estás segura así que él está con ellas dos? Que no ha terminado con ellas Capaz y terminó con ellas, ¿no? Con las vecinitas, digo yo ¿Qué chica? ¿Qué va a estar terminándose con ninguna vecinita? No me hagas reír Terminar Terminar Ya va, ya va Es que no eres tú, soy yo Ay, no, la frasecita esa No, 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 no Ay, no, terminar, no, por favor No, no, no Ya va No vamos a terminar en ese tono ¿Entiendes? Lo que pasa es que tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente En realidad nunca fuimos a una relación seria O sea, tampoco debe ser ese drama Es innecesario No, no, no Para mí siempre fue algo serio, flaco Siempre Ya va, ¿esto es por... ¿Por felicita? Ay, no, ¿por la... ¿Por la mí? ¿O por...? No, 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 flaca No, 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 mira, mira Óyeme bien No fue por nadie No, no, no fue por ti Tío, te repito Soy yo Es por mí Además que tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente Cuando nosotros nos relacionamos Realmente yo estaba pasando por un proceso Despechado Decepcionado De felicita Y Yo estaba Ahí A tu lado De pana Escuchándote Comprendiéndote Y bueno, Luis Fernando Pues De repente Surgió un feeling Muy especial Sin darnos cuenta Sí Yo lo sé No lo voy a negar Claro que existió un feeling De panas De panas Ay, mira Flaco Ajá No me vengas a A decir Esas cositas Porque yo sé Que Te despierto A ti Cosas muy importantes Que no son de panas Precisamente Sí, yo sé Yo sé No te lo voy a negar Créeme que no Lo voy a negar Lo que pasa Lo que pasa Es que Es otra situación Tú me ves O sea Es otro enfoque No me vengas a decir Que tú A mí Me estabas Utilizando Como salvavidas Ay, no Yo no puedo creer Eso De ti No, no, no No, no No, no Yo comprendo Sí, sí De alguna manera Pues no he sido Yo siempre he sido Tan honesta Contigo Tan sincera Tan Tan solidaria Qué decepción No, no digas eso Yo comprendo Y Yo Yo reconozco Y ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Todo lo que pasa A ver Estás confundido Eso Eso Estás confundido Ajá Entonces Los hombres Ajá Les gusta pensar mucho Ajá Y como les gusta pensar mucho Ajá Pues vamos a pensar los dos Para hallar una solución ¿Verdad? Porque Si este problema No es porque existe Otra tipa Ajá Entonces Nosotros nos merecemos Otra Oportunidad ¿Qué fue, Dilega? Estás a llevar las hormiguitas ¿A mí? ¿Por qué? Bueno, pues Te pusiste a Maríame ahí Hablame de Luis Fernando En vez de hablar Del novio tuyo ¿Qué es lo que yo quiero hablar? Perro, mamá Qué fastidio No hay ningún novio o nada Ya, vale, ya Perro Perro, es que tú no me piensas decir, chica ¿Cuál es el asunto ese El cuento ese con el joven? ¡Pase! ¿Quién es? Nada, pasa Espera, permiso Ah, caray Mira, chico ¿Qué haces tú aquí? Permiso Segundito, Blay Segundito, no, a mi favor Y te va Permiso Pero deja que hable, mamá Pasa, pasa No se ve tu broma No me trates así Pase, pase Oye, yo vengo harto de trabajar Y aquí estoy Yo sé que tú piensas Que yo hice mal Yo sé, yo sé Pero por eso estoy aquí Para saber cómo está Gerson Para dar la cara, pues ¿Para dar la cara? ¿Y por qué no diste la cara En la policía? ¿O con la millonaria esa? Ya, no te vayas No Pero quédate aquí, Lady Tú puedes oír Bueno, pero No me vas a entender, Gladie Entiéndeme No, Teo, con H No te entiendo, chico ¿Y sabes qué? ¿Querés que te diga una cosa? Que me molesta infinitamente Que tú estés embaucando A la pobre millonaria Con la que tú te vas a casar Embaucando no, por favor No lo digas así Yo digo lo que me da la gana, chico Lo que me sale del forro Y dale gracias a Dios Que yo no conozco a la millonaria Porque voy y se lo digo Es que si la fuese conocido Voy y le digo La clase sinvergüenza que tú eres Gladie, no digas eso ni en broma No, por favor En serio, Doroteo con H Yo sí te acuso, ¿sabes? Porque a mí me da mucha rabia Que tú le estés quitando los reales A esa pobre mujer Un hombre honesto Un hombre íntegro Así como tú Y millonario, papá Ay, gracias Gracias por enviármelo, sí Ay Yo sé que bueno que Que hacía mucho tiempo Que no hablábamos, ¿verdad? Pero tú desde tu estrella Tú me estabas viendo ¿No? Todo el trabajo que yo estaba pasando Lo mal que me estaba yendo Ay, pero gracias, papito Gracias Porque ya todo eso se va a acabar Y bueno Me disculpas, ¿no? De verdad me disculpas Porque yo sé que no No te hubiera gustado para nada Que yo no haya tenido Como tú me enseñaste Pues El coraje Y el guáramo De De decirle a Teo Que aparte de los apellidos Pues solamente tengo deudas Pero lo importante Lo importante Es que él me ama, ¿sabes? Él me ama Así por lo que yo soy No por la plata Ni el dinero Ni nada de eso Sino por lo que yo soy Ay, papito Gracias Porque te vas perfecto Perfecto Chao Chao Se van con cuidado Chao Chao Chao, gracias Gracias por el vinito Nos vemos Chao, profesor Te alba Chao Gracias por venir Otro día hacemos Perdón Pasante, ¿estás cómodo? ¿O quieres una almohada? ¿Una sabanita? ¿Una cobija? La de florecita La de florecita Buenas noches Gracias Hasta luego Gracias por venir, Javier Chao 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 Yo sé cómo te sientes ¿Ah, sí? Sí, sí A ver ¿Cómo? Bueno, todo el esfuerzo que hiciste Todo Todo Lo de la fiesta Organizar todo este asunto Y no es que no me haya gustado ¿Sabes? De verdad me encantó Lo que pasa es que a mí Lo de la sorpresa No te gustan Ya, ya lo sé Ya la señora Eglé me lo advirtió Ya Eglé te lo comentó Lo que pasa es que ella ¿En serio tú no te piensas dar cuenta que yo no quiero hablar de Eglé? No quiero O bueno, sí, mejor dicho Sí, sí ¿Por qué no? Porque precisamente la cara que yo tengo es gracias a ella No es que no me diste las gracias, sino a Eglé, a ella ¿Ah, sí? Eglé Sí, 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 Eglé Porque déjame decirte algo Y quiero que te quede bien claro Rómulo, yo sí enteré en tu vida Porque ella estaba de salida O bueno, a lo mejor yo soy un paréntesis Como fue lo que me insinuó Pacuita Bueno, tú me avisas Porque si yo soy eso, tú me avisas Paréntesis tú Sí, paréntesis yo Tú me dices, de verdad Porque si tú lo que quieres es quedarte con Eglé Te quedas Yo no tengo ningún problema Yo me voy y me voy ya Porque si me fui con Aureliano, mamá Me tenía que haber regresado con Aureliano Pues no, chica, no No me da la gana de que andes por allá a las mil y quinientas Volta en una moto ¿Dónde crees tú que estás? En Suiza Y se acabó el tema, Cristinita No me amargues más la noche Que ya bastante dura que fue la nochecita Pero tú te lo buscaste, ¿no? ¿Quién te mandó a ir para la fiesta? ¿Y quién votó a mi pobre papito de la casa? Tú Entonces no te quejes ahora, mamá Eglé Yo estaba con Luis Fer Con Tatianita Eglé ¿Qué te pasa, Eglé? Que vengo de estar en una fiesta En el apartamento nuevo de mi marido Una fiesta que le organizó su nueva novia, tallacero O sea, que vengo de ver cómo es la vida de Rómulo sin mí Y lo peor es que todo el mundo se fue Y ellos se quedaron ahí solitos Ella se quedó con él Ay, Santiago Perdóname, Santiago Es que te vino a caer este palo de agua, de verdad, perdón No, no, no te preocupes Al contrario, en los diluvios que yo soy bueno Mira, ¿no ves la cara de paraguas que tengo yo? Mira aquí Experto Te sientes mejor No, hombre, chico No, hombre Yo no debía haber ido para esa fiesta Porque, ok, es verdad Yo le amargué en la fiestecita a Bethsaida y a Rómulo Pero Eso de ver cómo es la vida de Rómulo sin mí Es que no comprendo, chico Yo no comprendo, Santiago Cómo es posible que Rómulo pueda ser feliz tan rápido Tan rápido No lo comprendo Eglé Eglé ¿Quién te dijo que? ¿Quién te dijo que él es feliz? Yo conozco a señor Rómulo Y el señor Rómulo es un tipo inteligente Mira, cualquier hombre inteligente Preferiría estar aquí contigo ahora Claro Ay, por Dios Por Dios, Santiago Es que tú no has visto a la novia de Rómulo Es bellísima Y además es tallacero Ay, Eglé ¿Cuál es el problema que sea tallacero? Mira Usted me es un espejo Tú eres bellísima, Eglé Bellísima y sabida que es lo mejor Bellísima Vivida Y cínica Y divertida ¿Yo? Claro Mira, estoy seguro que al señor Rómulo En donde quiera que esté Le encantaría estar ahora en mis zapatos Bueno, no lo digo por mí, claro Lo digo porque yo estoy aquí contigo Sentado a tu lado Yo Queriendo regresar con Eglé O sea, yo Tú 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 Dime ¿Acaso es cierto lo que dice Pacuita? Que tú todavía sigues adorando a la iglesia Porque la adoras Según ella, ¿no? Y que yo lo que soy es un Un mientras tanto Que eso es lo que yo soy para ti Eso Después de todo lo que yo he hecho por ti Eso es lo que yo termino siendo Un paréntesis Un mientras tanto Sí No, perdón No, sí Mi amor No me caes ¿Cómo vas a ser tú Mientras tanto un paréntesis? No, bonita No te pongas a llorar, mi amor No te pongas a decir Te vas a poner a hacerle caso a Pacuita Por el amor de Dios No te lo voy a negar Eglé ha sido demasiado importante en mi vida Y Y son muchos años Y bueno Lamentablemente vas a tener que aprender a vivir con eso Bueno, yo estoy Estoy aquí ¿En serio? Papi, ¿tú me quieres? Zayda ¿Cómo es posible no quererte a ti? Eso es imposible Tú me perdonas Anda Anda Tú me perdonas Mira, yo te prometo Yo te prometo Por... Bueno, con toda Con toda mi alma Que... Que tú y yo vamos a ser felicísimos Y que yo me voy a calar Mira, cien inglés 500 Pacuitas A todo el mundo Porque yo sé que tú vales muchísimo Anda, mi amor Vamos a ser felicísimos Bueno, buenos días, señora Pascua Señor Monchito Buenos días Gladys Caramba Yo pensé que no ibas a venir Bueno, yo tampoco sabía si iba a venir Si fuese sabido que usted me iba a votar No sé si... Si fuese venido Porque no sabía si me había votado ¿Cómo es la cosa? ¿Ya votamos a Gladys? No, mi amor Claro que no Por supuesto que no No sé Gladys, por favor Bueno, por favor, Mary Usted decime si fue que me votó o no me votó Porque como... Usted se puso brava Porque yo me puse brava Por lo que usted dijo de la señora Matilde ¿Por Matilde? Ah, o sea ¿Por Matilde es que votaste a Gladys? Claro que no, mi amor Sigue comiendo tranquilo Yo no sé de qué está hablando ella Sí, no se acuerda ¿Cómo no se acuerda? Que usted dijo que ella era una mala madre Gladys, ya va Yo no sé de qué estás hablando Yo nunca he dicho nada de eso Y por supuesto que no estás votada Pasa, pasa Que mi marido está desayunando en paz Por favor Las cosas que tiene Por favor Yo no sé qué tiene Gladys ¿Qué le pasa? Bascuita Dime, mi amor Entonces tú ahora estás diciendo Que Matilde es una mala madre ¿Yo? Ay, mi amor Por favor Jamás, incapaz ¿Cómo se te ocurre que yo voy a andar diciendo Que Matilde es una mala madre Y menos a una sirvienta? Tú estás Por favor, mi honchito Estoy hablando mal de Pascuita Bueno, solo digo que tanta arregladera Tanta maquilladera Tanta cirugía y persiguidera con el marido Me parece Enfermizo ¿Ah, sí? Nada más La mujer está enamorada de su marido Por eso hace lo que hace Ah, o sea Que si yo no ando con un cremero Y estoy persiguiéndote todo el día Es porque yo no te quiero No, yo no estoy diciendo eso Yo lo que estoy diciendo es Ah, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Vaya con la maestra Disculpa la tardanza Lo que pasa es que Se me echó a perder el carro Y andamos corriendo Vaya Bien, 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 chiquita Vaya Te bendición Vaya, mi amor Vaya, pues Pásenla bien Chao, chiquito Chao Cualquier cosa me llaman Sí Hasta luego Adiós Tan bello Ay Mira, ¿y cuál es la risita? No la entiendo Yo no tengo la culpa Que se me haya echado a perder el carro Y tengamos que estar los dos ahora Ay, yo no me estoy riendo de eso Me estoy riendo de ustedes las mujeres Que mientras están juntas Son solidarias La una con la otra Pero basta que falte una Le dan durísimo Ay, sí, Carriza Los hombres no somos así Fíjate que yo puedo pensar Que Mochito es Rolitranco de bolsa Pero no lo digo Hay lealtad entre nosotros Lealtad Me encanta la lealtad De ustedes los hombres Tú conoces la palabra lealtad Lo que fue, Gavito Yo lo único que te dije es Que lo de la lista de invitados Me había causado tremendo retraso Que yo no me esperaba Bueno, te voy a matar una gandola Entonces Bueno, ese personaje Que tú inventaste El Teo Se supone Que tiene una lista larga De amigos De negocios Por ejemplo Tú Cabito Cabito Bueno, yo humildemente Tengo Este negocito Pero yo no soy precisamente La persona Que la millonaria Este caballero aquí Quiere ver en la lista Invitado Yo lo doy Exacto Ah, bueno Exacto Mira, anótale el cafecito aquí Al que te conté Sí, sí, anótaselo ¿Vas a cobrar ese café? La mitad del cafecito Cóbraselo Ok Chavo, tú sí me tiras duro a mí, ¿vale? Bueno, entonces ¿Cómo te estoy diciendo? Pero que ella me está pidiendo una lista Ahora tú te imaginas ¿Qué lista le voy a dar a los malandros Aquí del barrio? No, perdóname Discúlpame, pero perdóname Yo vivo en este barrio Y yo soy ningún malandro ¿Yo soy un malandro? No ¿Tú eres un malandro? No ¿Quién es el único malandro que hay aquí? Ajá Ahí está De que me falla Ahí está Ni Gladys Ojo, ni Gladys Tú sabes que Gladys Me amenazó anoche con Zapiame y todo Menos mal que no conoce a María Antonia Ni sabe dónde vive Porque tú te imaginas Ay, papá Yo estaría temblando Yo limpiando el piso Con este cepillito de dientes No, juraba la señora Pascua Que ella me iba a poner en esto ¿Qué va? Solo que tenga una rabia De que no me pudo botar Vamos a limpiar ¡Ya va! Ay, amigo Cuando el pobre va a embajar ¡Ay, Gladys! ¿Cómo estás? Muy bien, feliz Mejor imposible ¿Y tú cómo andas? Bueno, aquí limpiando el piso Con el cepillito de dientes ¿Cómo estás? Ay, yo Ni te imaginas cómo estoy ¡Feliz! Se los prepara, tío, de mi boda ¿Y Pascuita dónde está? Está allá adentro Ah, ¿se está maquillando ya? Bueno, maquillando no Hacéndose la tonera y pintura Mira, ¿y esa boda? Ay, chica Es que yo no te he dicho nada La verdad es que con tanto agite Y tanta emoción Y tanta cosa Lo que yo te había dicho Me caso ¡Me caso en un mes! ¿Pero qué? ¿Se casa con el millonario ese? ¿El suyo? ¿El de usted? Bueno, pero Gladys Pero por supuesto Claro que con él Con él, con ese mismo, sí Ah, bueno, no Disculpe Me he quedado toda enredada Porque me pongo a pensar En el desgraciado ese El millonario ese que El supuesto millonario falso Que ese que vive en el barrio Que es un estúpido Que quiere conseguirse a la millonaria Pobre millonaria ese El pobre es él El muérgano ese Uy, pero No le tienes mucho cariño Como rabia Pero figúrese, son las nenas Y casi por ese muérgano Que me meten preso a mí Imagínese usted No, no, pero no le voy a poner A hablar de eso Total, usted está tan contenta Que le voy a poner yo la cara Ay, no, no, sí De verdad que yo no tengo cabeza Para más nada Sino para Para pensar en mi boda Dios mío Y en mi Teo Ay, estoy tan feliz con él Con mi Teo ¿Teo? Sí ¿Teo, Teo? Ay, bueno, Gladys Estás como lenta, claro Teo Ya, ya, ya Ese Teo Ese Teo tiene una Intercalada Ya va, ya va Ese Teo Ese Teo Ese Teo Con la chinta intercalada Doroteo Es Doroteo ¿Qué te pasa, Gladys? ¿Qué Doroteo? ¿Cómo que Doroteo? ¿Cuál Doroteo? Ningún Doroteo, mija Es que ese Teo Que tiene la chinta intercalada Es Doroteo Usted es la millonaria De Doroteo No, niña No Teo Es El diminutivo De Teodoro De Teodoro No, eso es Teodoro Eso es Teo Pero al revés Doroteo Como allá en mi barrio No, no, no Un momentico Tú lo has dicho Allá en tu barrio Y me disculpa Sí, no es por nada Pero es que eso es así Como Como otro mundo Otro planeta Donde habrá muchos Doroteos Pero en el mundo Donde yo me muevo Sí, señora Con apellido Pero sin medio Para pagarle a una Diminutivo Otra cosa Mire, señora La nena Escúcheme una cosa Qué casualidad Porque yo ayer Le estaba diciendo Al Doroteo Al Doroteo Con la H intercalada Teo Allá en el barrio Le dije Que si yo conociera A la pobre millonaria Bueno, chica Perdona la tardanza Pero la administradora La amiga mía Nos debe estar esperando En la oficina Vamos Ah, bueno, buenísimo Para que me diga Que hago en el apartamento Si lo adquilo Si lo vendo Si lo hipoteco Además me acompañas A verlo de las novias Sí, Gladys Después me sigues contando Lo que me estabas contando Sí, sí Bueno, ya voy, nena Bueno, Gladys Ya sabes, ¿no? Pasa cepillito Impecable Sí, sí, chao Dos veces Lo voy a pasar Con este cepillito Sí Y la otra Que en su mundo No hay Doroteo Sino Teodoro No No El desgraciado de Teo Me iba a estar chuleando Los reales Pero bueno, total Que reales No tienen ni medio No tienen ni medio Si Dios los puso juntos Mi amor Por algo será Y no me limpia más Me limpia, pocha Limpiame Las uñas de los pies Que los tengo Que más sucio Héctor No, dime no Señor ¿Y la idea es mío? Toma, papá Gracias Bueno, eso estaba escrito Que yo conocí A mi millonaria Que nos enamoráramos Que nos casáramos Por fin voy a salir de abajo Qué maravilla De pronto se nos casa el hombre Y se nos va Bueno Pero yo voy a venir Para acá, para el barrio Aquí tengo a mis panas Hijos Eso es muy bien También, también los hijos Y tú sabes que me tiene emocionado Eso Me tiene ilusionado Porque ahora voy a andar forrado Ahora por fin Lo voy a poner a ayudar Para por fin Me parece muy bien Porque a los hijos Nunca está de más Ayudarlos No, cómo va a estar de más Pujarlo siempre hacia adelante No, así es Así es Tú sabes quién le echa pichón ¿Quién? De mis hijos Janey Lucio Chama Ay, tan bella ¿Verdad que sí? Tan bella, Janey ¿Verdad que sí? Me caso con ella ¿Con quién? Con mi hija ¿Qué? ¿Tú haces mi yerno? Sí Bueno, empieza a respetarme de una vez Y deja el chaleco Y no me anote los cafés No, 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 no Usted le anota todo lo que yo le digo Usted anota todo ¿Qué le vas a cobrar a tu suegro? Mi papá No, no, mala gente No te es Pero tanto como contar con él No creo Bueno, con decirte Que yo todavía guardo Aquel cuadernito de osito Que me regaló Cuando nos compró Los útiles escolares Ajá Y eso fue Un tercer grado La última vez Bueno, claro Yo sé Pero es así que pichirre Pichirre No sé Ah, no, no Doroteo es lo que te es el loco Más nada Ajá No se le llené No, no, no Mira, mamá Está muy bonito Lo trae baño Pero Pero no sé Como para cuándo Voy yo por la playa ¿Sabes? Ah, no está Más que me subieron El cuido de la chinita Bueno, pero Pero Tú no estás en planes De ir con tu novia Para la playa ¿No te invito? Bueno No, no Sí Ay, mía Lo que pasa es que Esa cuerdita que yo tengo Con mi novia Es como tan cortica Méj Y sabes que Yo le quiero decir la verdad Ya yo estoy desesperada Yo quiero hablar con él Contarle todo Porque yo de verdad Ya no puedo seguir así Es más, se lo voy a contar ya Hoy mismo O sea, hoy Hoy le vas a decir la verdad A tu novio Claro, mi amor Tú quieres que yo vuelva Y pase otro día Como el de ayer No, mi amor Que casi me presente la mamá Y casi me presente el papá No, mi linda ¿Qué más? Bueno, pero Pero entre casi y casi La cosa va sabrosita Ah, no Sí, claro Sabrosita Pero ya Ya está fuerte No, no puedo más De verdad Aparte que yo sé Yo sé Que cuando él se entere Yo voy a rodar durísimo Yo sé que yo voy a rodar Pero por lo menos Que se entere por mi boca ¿Verdad? Y no por la señora Ecleo Por Gladio Por Cristinita No, se lo digo yo Ok, Ecleo Tú como si nada Como si Rómulo Fuera un primo segundo Que trabaja aquí Y tiene una novia Tú como si no te murieras De rabia Vamos Vamos Ecleo Que tú puedes Buenos días Señor Ecleo ¿Cómo estás? Buenos días Espere, ya yo voy Para los de los depósitos Que me encomendó ayer Oye, no se preocupen No, si lo único Que me preocupa Es que entre depósito Y depósito Te cruces con mi hija Mucho cuidado pues Muchísimo cuidado Vale Primo segundo Ecleo Rómulo es tu primo segundo Y a ti te importa un comino Si anoche estrenaron La alfombrita Y la cama Y la tapa de la lavadora Buenas señores Buenísimos días Señor Ecleo ¿Qué tal es Ecleo? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? A trabajar Ecleo A trabajar Que tú eres eficientísima Y tú a lo que vienes aquí Es a trabajar Y a solucionarle la vida A Marta Conmigo ¿Cierto? Ecleo Qué cómico Y qué raro El único que de verdad Me saca de esta rabia Y de este despecho Es Santiago ¿Será que un tipo como yo Además de servirte de pañuelo Y sacarte esa risita Full color que tú tienes Puede aspirar a... Ay Ecleo Señora Ecleo Ema Pues señor ¿Entonces qué pasa? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Ay, viejo Mira, mira ¿Cómo es? ¿Cómo las tiene? ¿Qué perfume usa? Echa el cuantico ¿Qué perfume? ¿Qué perfume? ¿Qué perfume? ¿Tú estás loco? ¿Vale? ¿Tú te gustaste loco? No, no, yo loco Mira esa cara de imbécil Todo enamorado Esa cara de bobo Usa sus tenis, mi hermano 40 B Mínime Entonces, echa tu puesto Dime quién tiene tan mal gusto Ah, pues hombre Qué gusto ni qué cuento ¿Vale? Y aquí se hace Tiene una frasecita Un epígrafe ¿Qué llaman? No, no, no Más que sea No, que va Qué cuento ¿Vale? No, nada de eso No, no, no Yo estaba ahí pensando 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 No piensan No piensan Claro Bueno, no se digo Si yo bajaba a la playa yo solo O tú me ibas a acompañar a la playa A la playa ¿Y por qué a la playa? Bueno, te acuerdas de Machado El que le estamos Reacondicionando la quinta Ahí en cumbre Claro Por supuesto ¿Cómo lo voy a olvidar Si solo tenemos dos clientes? Bueno, en fin Resulta que el susodicho Tiene una casa Una residencia de verano Rodeada de playa Y palmeras Borrachas de sol Entonces el señor desea Que este par de diseñadores Vanguardistas Futuros ganadores Del premio nacional De arquitectura Le reacondicione Su tan envidiada propiedad ¿Qué tal, Co? ¿Cómo te quedó el lado? No, no, no ¿Se creen que tenemos otro completo? Claro que sí, hermano Claro, bueno Él llamó hoy Entonces tenemos que bajar hoy a la playa Para reunirnos con él Hoy mismo Ah, no, pero eso es dándole Eso es dándole Vamos a... Yo recogo por acá Tú recoges para este lado Y nos vamos para la playa, papá Tú ¿Dónde vas tú? ¿Cómo que para dónde voy yo? Para la playa ¿No vamos a ir para la playa? No, 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 no Vámonos Voy Para la playa ¿Tú crees que yo voy a desperdiciar Mi bajada a la playa contigo? No ¿No vas a ir para la playa conmigo? ¿Con quién vas a ir para la playa tú entonces? Chama ¿Tú eres loca? ¿Sí? ¿Te voy a meter el celular en la bolsita de otro baño? ¡Ay, madre santa! Te llamo 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 ¿Tú eres loca? Acá el jugo Eso, júralo Me voy para la playa No me he decido todavía Déjame Yo me lo llevo y yo me pruebo Y después te digo ¿Cuál es? Vale, pues Vale, pues Vale, pues Vale, vale Solo por curiosidad No es que quieras indagar en tu vida privada Ni nada por el estilo Pero Cada vez que yo te cito para encontrarnos en algún lugar No sé Siempre Es acá Acá tú trabajas No, sí Yo te trabajo aquí cerca Sí, yo te trabajo aquí cerca Mira, fíjate que compré un traje de baño Mentira Compré un traje de baño No, no, no Ya, ya, ya ¿De qué color? No te voy a decir Dime de qué color No te voy a decir nada Pero es así Riqui Cállate No, no, no ¿Cómo que pasa? Tengo que ver Cállate, vale Dime, ya, lágrame Cállese la boca Este Compré un traje de baño Y te van a una muchacha ahí de la oficina De la oficina Bueno, ella estaba, tú sabes Venía un traje de baño para buscarse Entonces ella fue al pie ¿De qué casualidad tú me llamaste? O sea, tú no me vas a decir qué color Ah, bueno, no te viene el número Sí, pero tú te dejaste al principio Otra vez de la conversación No hay problema No hay problema Yo me muero por verte con ese traje de baño Y tú así Ya Bellísima Pero fíjate tú Déjame aclarar el punto Yo creo que me expliqué mal Sí Sí, me expliqué mal Porque en realidad lo que vamos a visitar Una propiedad de un cliente Que posiblemente vamos a remodelar Usted no va a ver en esta playita Nada Ni decirme Ni me voy a ver si No Imaginando Tiene la muchacha la novela No, no, no Óyeme, óyeme, óyeme Claro Matamos el cliente En dos patadas Y se acabó Vamos a la playita Esa es la que Tú crees que yo Me voy a perder esa oportunidad De verte ese estreno En tras de baño Además que tengo una intriga Es que es color Ajá Importante Ojalá que sea como blanquita ¿Qué te pasa, necio? ¿Y tú no trajiste nada? ¿Tú trajiste algo? No, no, claro que sé Yo siempre tengo un traje de baño Déjame decirte Por si acaso Mira, por si Tú lo querés Un sinvergüenza, oíste Un sinvergüenza lo que tú eres ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! Mire, esta felicita ¿Y usted está segura Que el señor Luis Fernando Dejó a la hija de la señora Nena? Ay, claro, Gladys Obvio Porque tú crees que yo estoy aquí Arreglándome Porque uno tiene que estar prevenida Ante todo prevenido, ¿viste? Sí Y por supuesto que sé Sí, mira, yo lo vi a él así Cuando llegó ayer a la casa Con esa carita de No eres tú Soy yo Ay, qué No, y las mujeres nos volvemos felices ¿Verdad? Nos volvemos felices Cuando vemos Permiso, ya, entré Estoy llegando ¿Cómo está? Perdón ¿Cómo está? Mal Felicita Luis Fernando terminó Anoche conmigo No Ya va, amiga No lo puedo creer ¿En serio? Pero si yo lo vi ayer tan serio Yo me imaginaba Que mínimo Te iba a pedir matrimonio Ay, sí, claro Y tú lo quitas Por ser la madrina de la boda ¿Verdad? Ay, chica Que matrimonio Terminó conmigo Terminó Y me niega Me niega Que es por otra Ay Ay, Tati Que no vaya a ser por la mija esa Ay, amiga Ven, ven Vente pa' acá Yo, chica Yo sé lo que tú estás pasando Yo te entiendo Ay, Echita Marre Yo pasé por lo mismo No hace mucho ¿Verdad, Gladys? Sí, sí, pasó Sí, sí Bueno, la verdad Que las dos estarían mejor solas Mejor Porque algún otro Mejor que ese Luis Fernando Se van a conseguir Y peor que ese No van a conseguir En ninguna parte Ay, mira, Tati Mira Mejor vámonos para el cuarto Sí, me echas todos los cuentos Me dices con luz de detalle Cómo fue que te terminó Y qué fue lo que pasó Horrible Oíste Voy, amiga Ay, pobrecita Pobrecita Ay, Dios mío Bueno, gracias a Dios Que Dios me dio a mí Una muchacha inteligente Porque por más raro que sea Ese novio Misterioso de mi Hija de Lady Mejor que este Luis Fernando Tiene que ser Ah, pero tú eres tremenda Tú eres tremenda Con esa carita Tú eres tremenda Si te vieras la cara Lo bella que estás No sé, como que te emociona El hecho de que nos estamos Escapando Y toda la cosa Te digo algo Y te confieso Me da unas ganas De repente Ir y no parar No sé Vámonos a Margarita ¿Ah? ¿Te gustan los ferries? ¿Qué? Claro que me gustan los ferries Me encantan Pero ningún Margarita Nada, no, no Mira que yo estoy Acapada de la universidad Un momentito Pero es Gladys ¿Es Gladys? Mi mamá Mi mamá Pero tú Tú estás ya ahí No te vayas a escuchar la voz Por eso te la va a reconocer Bueno, no, qué tal Si lo que pasa Es que es voz de hombre ¿Tú estás aquí? Hola, una voz de hombre Aló Hola, mami ¿Cómo estás? Aló, mi amor ¿Estás yendo para la universidad? Sí, estoy yendo Para la universidad ya mismo Ya, para allá te estoy yendo ya Ay, mi amor Tan bella Cumpliéndome mis sueños Y eso Este, que me estás llamando ¿Qué pasó? Bueno, nada Te quería dar una vueltica No, y también para Bueno, para contarte un chisme Resulta que Que el desgraciado El hijo de la señora Eglés Parece que sí terminó Con las vecinitas Están, están llorando Aquí, sufriendo ¿En serio? ¿Terminó con ella? Ajá Dale, mami Un besito Le vemos después Bye Ay, mi novio Qué bonito Mi novio Yo, 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 yo Me parece por la carretera Que no se necesita de valle Ay, mi amor Y estás bellísimo Estás perfecto Perfecto ¿Para qué? Disculpe usted ¿Está bonito el restaurante? ¿Verdad que sí? Bueno, mi amor Tú sabes que las ocasiones especiales Merecen un lugar importante Un lugar bonito Así que, bueno Quédate tranquilo Que vas a estar muy bien ¿Estás bien? Mira, no hay que pedir uno más Sí, sí Pero ven, ven, ven Amor, se me está ocupada Bueno, precisamente De eso se trata La sorpresa Ven Papi Mami ¿Les presenta Rómulo Mi novio? Ah, caramba Mucho gusto Yerno Lleva, déjame cerrar aquí No, 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 Egle Pero mira, te voy a hacer una cosa Ese cuento me lo tienes que contar Completico Desde aló Hasta click ¿Cómo te presentaste así? Como loca en esa fiesta Bueno, porque me invitaron Mijita A mí me invitaron, ¿no? Bueno, en realidad Soy una rolo de loca Tienes toda la razón Ya Bueno, ya, Egle Termina con eso Que la reservación Es para dentro de media hora Ay, sí Ay, qué rico Vamos a comer el restaurante Lujosísimo Y finísimo Con reservación De mesa y dos Ay, sí, sí, sí Además, quiero que conozcan Ese restaurante Porque fue donde Teo me pidió matrimonio Es un restaurante Súper fino, elegante Y unas otras divinas Claro, que ustedes van a pagar Ustedes Pero yo les prometo Que en lo que esté casada Les voy a hacer una invitación Para darnos un tremendo Banquete de diosas No importa, mi amor Que yo con tal de no verle La cara a Romulito Y Betzaidita Y al mi amor Hoy en la escenita Mi amor Pago lo que sea La edición No Pues ahorrate esos reales Mi amor Porque eso no va a durar Egle Ay, chica Romulo se muere De amor por ti Que se le ve Que te lo digo yo Créeme, créeme Egle Por favor Eso que él tiene Con la mujercita esa Eso no es serio Egle Se les ve por encima No es serio ¿Tú crees? No, no Mejor ni me encuentres Que no quiero enterarme De más nada Que tenga que ver Con Romulo García Ya, chao Bueno, vamos Pero si para que te lo dicen Bueno, tú crees Bueno, si tú me dices Que no hay otra opción Pues No más se puede hacer Bueno, hacemos eso Nos mantenemos en contacto Pero eso sí, llámame Ok Ok ¿Qué pasó, Romulo? ¿Ah? ¿Por qué te venía sacar? ¿Acaso no has venido A una playa así como esta? No ¿Por qué no? No, sí A esta playa Una playa así Claro, a esta Claro Uff Yo te he venido Claro que te he venido Te he venido cualquier Cantidad de veces Ay Lo que pasa es que Cuando tú me hablaste De playa Fíjate Yo pensé que tú ¿Qué? Y referías a playa Playa Tobito ¿Qué playa Tobito? No, pues No puedo entender ¿Cómo que playa Tobito? Bueno, no Tranquilo Es un chiste familiar ¿Ah, sí? Sí, sí Tranquilo No, no Bueno, déjame decirte Que deberías no agradecerme Sino al cliente Quiero decir Que por cierto Con él estaba hablando Ah, sí Estaba hablando Bueno, pero ¿y dónde está? ¿Dónde está? Porque fíjate Que yo te puedo hacer Papá en la ingeniera Y todo Ah, no, no Me imagino Y te debe quedar bellísimo Sí Pero lamentándolo mucho Te tengo que comentar algo El cliente nos embarcó O sea, se quedó en Caracas Entonces, no sé ¿Qué? ¿Por qué no tenemos que ir? No, 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 no Para nada Esa es la idea Eso es lo que te quiero proponer Vamos a aprovechar el día de hoy Nos vamos al mar ¿Al mar? Juntico, los dos, solitos Sí, sí, al mar Sí, sí, mira, papá Tú me vas a disculpar Pero yo esta piscina no me la pedo Papá, te vas a allá Sí, ya Ya, 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 ya Sí, sí, sí Espérate un momento No, no, sí Ya va, que no puedo Esto es lo máximo para mí Ya va No, 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 no Ya va, ayúdame Dale, 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 dale Ay, qué emoción Vente, 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 vente Pero yo no tengo otra, ¿eh? Ni importa, mítete, anda Anda, tú, sí, 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 sí Ay, no puedo con esto, ya va Dale, espérame, espérame, espérame Ahí voy Ajá Ahí voy, ahí voy, espérame Ay, novio, estáis interiores ¿Qué pasa? Ay, por favor, qué problemón Bueno, pero Mónchale ¡Ay! Ay, no, 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 estáis impresionante Ay, perro Perro Como yo ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? La excitedly digo que se está mudando Hijo Hijo Sí, sí, me acabo de mudar A un apartamento nuevo ¿Alquilado o comprado? Papá, por favor No, no, alquilado con opción a compra Disculpe la pregunta Pero uno debe saber en qué estado Va a encontrarse su hijita ¿No? Bexagna nos ha hablado muchísimo de usted ¿Se puede saber para cuándo Más o menos es la boda? Ya le busco una mesa Gracias ¿No les parece maravilloso? Que apenas en un mes estoy casadísima con mi teo Ay, yo estoy con un cuerpo de emoción A mí no me vayas a poner de madrina Caminando con el ramito hacia el altar Porque somos un curso Chica, pero fíjate Me parece una excelente idea Ustedes dos barrositas Y Matilde Espectaculares caminando así Directo al altar Además, ustedes se han mandado bastante Mi viudez, mi pelazón y todo lo demás A ustedes se lo merecen Ay, no, no, no No estoy Rómulo Señor Eglis Qué casualidad, ¿no? Mucho gusto Mi nombre es Néstor Conde El papá de Bethsaida Y ella es mi esposa Nelly Sí, la mamá de Bethsaida ¿Ah, sí? Rómulo Los padres de Bethsaida O sea que estás comiendo con tus nuevos suegros, ¿no? Ay, así es ¿Y usted quiere? Ay, sí Amiga de los muchachos No Mucho gusto Mucho gusto Eglis Yo soy la esposa de Roja La que ella vaya y vuelva a creer Yo la espero cuando venga Pero dolor Rrrr 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 Rrrrrr Rrrrrr Rrrr Rrrr Rrrr